La oferta formativa que desde la familia profesional de comercio y marketing os ofrecemos es la siguiente. Tenemos la formación profesional básica de servicios comerciales. A su vez tenemos dos ciclos formativos de grado medio, actividades comerciales y comercialización de productos alimentarios. También podéis tener la posibilidad de hacer uno de los cuatro ciclos de grado superior, transporte y logística, gestión de ventas y espacios comerciales, comercio internacional y marketing y publicidad. Nuestra familia profesional forma a nuestro alumnado para poder desarrollar innumerables salidas profesionales. Gestión de cuentas de marketplace, administrador o administradora de contenidos online, gerente de ventas, técnicos y técnicas de logística de almacenes, gestión de recursos publicitarios, operadores y operadoras de logística, gerentes de empresas de transporte, agentes de comercio internacional, técnicos y técnicas en comercio exterior, responsables de comercios alimentarios. Elegí estudiar el ciclo formativo de ventas y espacios comerciales porque con las jornadas de puertas abiertas que organiza el instituto descubrí que el ciclo de gestión de ventas y espacios comerciales es una titulación muy variada y muy completa. Un día estás aprendiendo contabilidad, otro día estás llamando a voluntarios para vender teléfono móvil, al siguiente estás creando tu propia empresa online o pintando una fachada que diseñaste la semana anterior. Te dan las herramientas para muchísimos tipos de trabajo, ya sea comercial, gerente, dependiente, diseñador. También te aconsejan y te animan si tu sueño es emprender. Las prácticas para mí las considero una clave en mi proceso formativo. Desarrollar lo aprendido en un entorno productivo real que es fundamental para una posterior inserción laboral. Me matriculé en comercio internacional porque considero que es un campo profesional de futuro y gran utilidad para la economía. Las empresas de la comarca de Las Pedroñeras tienen un marcado carácter exportador. Sus clientes son fundamentalmente de fuera de España. El instituto es un buen lugar para formarse y se puede aplicar lo aprendido en operaciones de comercio exterior. Nos dedicamos a la elaboración y comercialización de vino. Con un nivel de facturación aproximado de 4 millones de euros, nuestra actividad requiere de muchas operaciones de exportación de vinos e importaciones de insumos de materiales auxiliares. Poder contar con el alumnado del ciclo de comercio internacional del Instituto Fray Luis de Lón de Las Pedroñeras nos permite poder participar en la formación del alumnado, algo que es muy gratificante, y también poder conocer al alumnado para poderlo incorporar en la empresa como un empleado más. El contenido y los conceptos que estudiamos en el Grado Superior de Marketing y Publicidad es muy completo. Aunque como todos sabemos, el marketing digital está en constante evolución y poco a poco se irán integrando nuevos conceptos y módulos adaptados a las novedades. En las prácticas, desde el primer día me encontré familiarizada con los conceptos y desarrollo de las labores que desempeño actualmente en la empresa. Me dedico a la gestión de cuentas en Marketplaces, donde asesoramos a las empresas que quieren vender sus productos en los Marketplaces principales. Pues es una experiencia tanto a nivel interno en la empresa como también a nivel externo, porque creemos que el que los chavales nos conozcan, el que tenga una experiencia real de trabajo, pues creemos que es importante. Actualmente, el sector del marketing digital, y en especial el del Marketplace, tiene una alta demanda de trabajadores especializados, por los que estos estudios tienen muchas salidas a nivel laboral. Desde los diferentes centros de Castilla-La Mancha, donde se imparte la formación profesional de comercio y marketing, no solo te forman a nivel profesional, sino que te acompañan en todo momento durante los dos años del curso, asesorándote y guiándote, e incluso después de haberlo finalizado, ayudándote a posicionarte en el mundo laboral. Mejorando tu currículum. Recomiendo este grado al que le pueda interesar el mundo del marketing y la publicidad. Tengo ya dos alumnos que se han incorporado a nuestra plantilla y que llevan ya colaborando con nosotros desde hace más de dos años. Su rendimiento y su productividad está fuera de toda duda y esperamos en un futuro poder incorporar a otra persona procedente de estos estudios. Los alumnos que se incorporan a la realización de formación en centros de trabajo, debido a su rica formación académica, permite implementar distintos tipos de prácticas y técnicas que en muchas ocasiones no desarrollan en el mundo laboral. Por tanto, la aportación de estos alumnos es enriquecedora y permite desarrollar mejoras en el desarrollo del quehacer diario. Programa financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus.